... Oh, permiso. ... 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 Ya sí, pues me entregué. ¿Me tíos? ¿No me thank you? ¿Me don't te pregunto? ¿No, no te pregunto nada? Yo soy un viejo. ¿Qué pasa? ¿No te pregunto nada? ¿Cómo te voy a compartir? ¿No? ¿No?